El bazar de Yashil y sus coloridos manjares en Bakú, Azerbaiyán. El bazar Yashil, mercado verde en lengua azerí, tiene una gran variedad de alimentos sabrosos y aromáticos y especias. Colores, sabores y fragancias del Cáucaso, la comida fresca de todos los rincones del país, llega por las mañanas al bazar de Yashil, un mercado de Bakú. Algunos de los productos no solo son sabrosos y exóticos, sino también extremadamente valiosos, como el caviar beluga procedente del mar Caspio. En los mercados de Bakú se puede encontrar cualquier tipo de caviar de calidad. Bueno, aquí en este mercado podemos encontrar excelente caviar, esturiones, quesos y azafrán, el principal ingrediente del plops y, en general, de la cocina de Azerbaiyán. Así que lo compro para mi restaurante, como otros muchos ingredientes de aquí. Visitar y comprar en los bazares es una de las maneras más agradables de descubrir aspectos desconocidos de un país del Cáucaso meridional como Azerbaiyán.